¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos haciendo unos deliciosos picarones, postre típico peruano, ya que como muchos saben, mi hija vivió en Perú y le encantó este postre, así que para complacerla a ella, el día de hoy he preparado esta deliciosa receta. Quédate porque te va a encantar. ¡Bienvenidos! Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Primero vamos a hacer la leudada. Vamos a necesitar una cucharada de levadura, 200 mililitros de agua tibia, una cucharada de azúcar. Esto es para la leudada. De 3 a 4 tazas de harina, una taza de zapallo y una taza de camote. No conseguí el camote que es amarillito, pero este también nos sirve. Todavía no lo pico porque como se oxidan rápidamente, ya lo voy a picar y enseguida lo vamos a cocinar. Dos cucharadas de anís español o anís chiquito. Para la masa también vamos a necesitar una cucharada de azúcar, un huevo grande y una cucharadita de sal. Estos son los ingredientes para la masa. Para la miel vamos a necesitar una taza de panela, una taza de panela, una hoja de higo, el jugo de una naranja y especias dulces. Aquí tenemos pimienta dulce, clavo de olor, anís estrellado y canela en polvo o canela en rama. Estos son los ingredientes para nuestros picarones. Así que comenzamos. Cubrimos con agua los camotes y el zapallo y los vamos a cocinar por separado. Y ahora vamos a hacer la leudada mientras se cocina nuestro zapallo y nuestro camote. Utilizamos una cucharada de levadura y tomamos una cucharada de azúcar. Esperamos de 10 a 15 minutos para que empiece a activar. Mientras nuestra levadura se activa, vamos a preparar la miel. Agregamos la panela. La naranja nos ha resultado una taza de jugo. No importa si no la hemos colado ya que al final colaremos todo y ahí se quedarán todos los residuos de la naranja. Solo le quité las semillas. Agregamos todas las especias dulces y nuestra hoja de higo que le va a dar un toque especial. Y voy a agregar un cuarto de taza de agua. Vamos a llevar a ebullición para que se haga la miel. A mí me gusta la miel bien espesita, por eso la dejé hervir más. Pero si te gusta un poquito más suelta, la dejas hervir menos. Yo la tengo de esta consistencia. Cuando se enfríe va a estar más espesa. La vamos a colar. Reservamos el agua de la cocción del zapallo. Y vamos a tomar la taza de zapallo cocinado y lo vamos a hacer puré. Y ahora voy a hacer lo mismo con el camote. Lástima que no conseguí el camote amarillito aquí en la sierra es muy difícil de conseguir. Lo único que va a variar es el color, pero el sabor va a estar muy bueno. Listo, listo. Ahora vamos a empezar a elaborar nuestra masa. Vamos a mezclar el zapallo y el camote. Agregamos el huevo, la sal, una cucharada de azúcar, el anís, el fermento. Voy a agregar la harina de a poco. Vamos a agregar primero una taza. Y vamos agregando la harina conforme vayamos necesitando. Voy a agregar la segunda taza de harina. Vamos dos tazas. Y vamos con la tercera taza de harina, pero le voy a agregar solo la mitad. Y del agua de cocción del zapallo voy a usar un cuarto de taza de este líquido que tiene mucho sabor. Y por último le voy a agregar la media taza de harina. Entonces hemos utilizado en total tres tazas de harina para nuestra preparación. Ahora metemos la mano y vamos a amasar. Como les decía, esta es una masa que nos debe quedar aguadita. Miren que el camote morado no afectó tanto el color. Pensé que iba a cambiar más el color. La masa sigue amarillita. Amasamos de esta manera, dando golpecitos. Alrededor de 10 a 15 minutos. Es el secreto para que los picarones salgan muy ricos. Y después de dos horas ya ha fermentado nuestra masa. Vamos a sacar el aire. Esto es una masa elástica. Está lista ya para llevarla a freír. Y un secreto para que no se nos pegue la masa en los dedos mientras llevamos a freír. Vamos a poner en un recipiente un poco de agua. Y le agregamos una cucharadita de sal. Disolvemos bien. Humedecemos los dedos en el agua con sal para que la masa no se nos pegue. Y formamos un huequito en el centro. Acá. Y llevamos a freír. Y ya tenemos listos nuestros picarones para servirnos calientitos. Y los vamos a bañar en abundante miel. Que delicia de postre. Muy calientitos. Bañados en abundante miel. Espero que te guste este delicioso postre peruano. Que lo he hecho con mucho cariño. Para poder degustar de estos sabores de nuestro hermano país del Perú. Regálame un pulgar arriba si te gustó mi receta. Recuerda que si te suscribes podrás recibir una a dos recetas semanales. Y es totalmente gratis. Y nos vamos a servir. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!